¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Lo de Giannis Antetokounmpo es completamente espectacular. Mirad por favor esta jugada que consiguió en la victoria de Milwaukee Bucks contra Dallas Mavericks. Únicamente necesita dos botes para cruzarse medio campo y machacar con total autoridad. Sinceramente sigo intentando procesar esta acción, pero no, mi cerebro no puede. Y amigos, lo que me encantó fue lo que vimos después de ese encuentro. El abrazo entre Giannis Antetokounmpo y Luka Doncs y yo, ojalá en un futuro poder verlos juntos en un mismo equipo. Tú imagina que unen fuerzas, conquistarían la NBA, dominarían la competición. Pero claro, al mismo tiempo pienso, ah, me encantaría ver en Luka y Antetokounmpo esa rivalidad que tenían, por ejemplo, Larry Bird y Magic Johnson, que ambos separen sus caminos, que se mantengan ahí alejados de esa unión, que construían grandes equipos y los veamos en repetidas ocasiones en ese último gran escenario, en esas grandes finales. Sé que estoy pidiendo mucho. Pero bueno, lo que sabemos, amigos, es que Luka Doncs y Gianmir Antetokounmpo comentó, es el mejor jugador del mundo ahora mismo, es casi imposible de parar. Hombre, la verdad es que hoy finalizó con 30 puntos y mirad esta imagen con las estadísticas de sus últimos partidos. ¿Cómo frenas eso? ¿Cómo frenas? Aún Antetokounmpo hambriento, aún Antetokounmpo modo terremoto activado. Y luego tenemos otra imagen. Más partidos con al menos 30 puntos y 10 rebotes desde el 1990. Vale, sí, sigo un poquitín lejos de Shaquille O'Neal, que vaya animal, eh, lo de Superman. Pero Antetokounmpo ya suma 133. Y obviamente destacar el buen partido de Grayson Allen en esa primera parte. Parecía una mezcla entre Curry y Ray Allen, 7 de 7 en triples, igual al récord de más triples en una parte sin fallar. En las últimas 25 temporadas termino con 25 puntos y 7 triples. Y sí, entre todo eso, sigo aumentando la preocupación en Dallas, 4 derrotas consecutivas. Y Dallas Mavericks, 0 victorias, 5 derrotas cuando Luka Doncs ya nota menos de 30 puntos. Y bueno, volviendo a lo que he dicho antes, en lo que habéis leído en el título del vídeo de hoy, ¿y qué porcentaje le daríais a ver ese escenario en el que Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic sean compañeros? Compartan pista, compartan minutos, amistad, buenas risas y buenos momentos. Que seguramente entre esos buenos momentos tendríamos grandísimos momentos históricos. Ambos se respetan mucho, tienen esa admiración entre ellos. Y estoy completamente convencidos que ellos saben que en caso de unirse tendrían muchas opciones de ganar ese anillo. A mí, sinceramente, no me cuesta visualizar a cada uno de ellos marchándose de su respectivo equipo. Por ejemplo, Giannis Antetokounmpo. En caso de que en estos próximos años los Bucks no lleguen lejos o caigan eliminados en una ronda que no tenían previsto caer, pues Giannis puede decir, mira, muchas gracias, he estado aquí muchos años, he sido fiel, os he dado el anillo, el MVP de las finales, también muchos premios a nivel individual. Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Y tal vez en un futuro nos podremos volver a reencontrar, como ya hizo LeBron James en Cleveland, que acabó volviendo. Por lo que sí, no me cuesta visualizar a Giannis marchándose, tampoco me cuesta visualizar a Luka Doncic haciendo las maletas para poner rumbo a otro equipo. Sí, estos Dallas Mavericks, si quieren ganar el anillo, van a necesitar mucho más que lo que tienen ahora mismo. Ahora mismo tienen una gran Luka dependencia. Y Luka Doncic tal vez cuando pasen 3, 4, 5 años dirá, mira Mark Cuban, me duele la espalda de tanto llevar este equipo de carrilear a este equipo. No han llegado refuerzos importantes, no hemos llegado lejos a playoff, lo siento y me voy. Esto lo puedo visualizar. Otra cosa, otra cosa diferente es que yo pueda visualizar a ellos dos marchándose para ir a un mismo equipo. Ojalá se dé, pero sinceramente lo veo complicado, aunque claro, estamos en la NBA y si hay un sitio donde las cosas locas y fantasiosas se pueden dar a la realidad, ese sitio es la National Basketball Association. Los números de Giannis fueron increíbles, pero el MVP de esta jornada fue otro hombre que vaya bestia, ¿eh? No sabía que Will Chamberlain jugaba en Los Ángeles Clippers, amigos, y Vika Zubak, 31 puntos, 29 rebotes, 3 tapones en la victoria de Clippers contra Indiana Pacers. Y es que se convierte en el primer Clipper de toda la historia con al menos 25 puntos y 25 rebotes. Espectacular. También vimos historia en la victoria de Miami Heat contra Atlanta Hawks. Tyler Hero consiguió su primer triple doble de su carrera a pesar de estar muy fallón, ¿eh? 0-8 en triple. Suerte que tuvieron los 32 puntos de un Bama de Bayo que ya venía de firmar 38 y que quiere ponerse ya en esa carretera que le envíe a participar en un partido de las estrellas. Y luego quien también consiguió un triple doble fue Jamoran. En esta ocasión no es su primero, sino que es su quinto. Y es un quinto bien histórico porque empata el récord histórico de la franquicia que tenía Marc Gasol. Un récord que seguramente le va a durar poquito porque Jamoran todavía, bueno, acaba de empezar la carrera, ¿no? Como quien dice. Además, nos dejó alguna acrobacia digna de entrar en esas jugadas, ¿no? Del mejor top de la semana. Siempre es un espectáculo ver a este jugador. Y todo esto lo consiguió en la victoria ajustada de Memphis contra los New York Knicks. Jalen Branson no estuvo cladge, fallando dos tiros finales importantes. Y terminó bien y bien dolido a pesar de sus 30 puntos. Pero no todo es malo para él porque se convierte en el tercer base con más partidos de 30 puntos en New York Knicks desde el 2000. Y eso que únicamente ha jugado 20 partidos. Datazo de esta news. Lleva poco tiempo aquí, pero Jalen Branson ya se está colando en ese grupo tan y tan selecto y privilegiado. Y siguiendo con este estilo de datos, escuchad bien esto que también es impresionante. Kevin Durant en la victoria contra Blazers, 31 puntos, consigue su partido número 50 de al menos 30 puntos en los Nets. Se une a Vince Carter como los únicos en conseguirlo en la historia de la franquicia. Y es que además, Kevin Durant también se une a LeBron James como los dos únicos jugadores de toda la historia en conseguir esto en tres equipos diferentes. Es decir, en conseguir 50 partidos de 30 puntos en tres franquicias diferentes. Datazo de ESPN. Kevin Durant estuvo bien acompañado por Seth Curry, ¿eh? ¡Qué maravilla! Apellidarse Curry te da ahí un toque, te da algo en tu sangre, en los genes que hace que seas un pedazo de jugador. 29 puntos y 7 triples clave en ese último cuarto. Y noticias buenas para Brooklyn Nets. Este próximo 2 de diciembre podría debutar ya TJ Warren hace mucho y mucho tiempo que no lo vemos sobre una pista. Y luego Kevin Garnett y Paul Pierce, dos ex jugadores de los Nets, siguen pidiendo que fichen a Dwight Howard, que lo está petando en Taiwán. Y creen que podría ser un refuerzo más que interesante y un refuerzo útil para estos Brooklyn Nets que siguen ahí generando bastantes dudas. ¿No habéis notado que últimamente los equipos de la NBA están preocupados, están asustados, están pálidos, están en plan... ¡Madre mía! ¡Ya se empieza a oler! ¡Ya los puedo ver en el horizonte! ¡Uf! ¡Se viene algo duro! Amigos, ¿a qué se refieren? Pues yo te voy a dar esa respuesta. Los Golden State Warriors han vuelto y Klay Thompson también. Hoy Klay, 21 puntos, 5 triples, dos de ellos en ese tramo final del partido, dos dagas ya para rematarlos. Y todo eso en la paliza contra Timberwolf, anotando 137 puntos. Y es que en ese primer cuarto el equipo de San Francisco dejó bien claras sus intenciones, anotando 47 puntos. El partido ya estaba prácticamente roto. Y sí, lo de Klay Thompson está siendo increíble. Ha anotado 28 de sus últimos 50 triples, lo que significa que está lanzando con un espectacular 56% de acierto. Y Rodi Gobert fue muy autocrítico con él mismo, comentando que estuvo muy lento ofensivamente y defensivamente. Nos hemos olvidado de Lonzo Ball. Lonzo Ball, cuando está sano, es un jugador que es una maravilla en ataque y en defensa. Un jugador que ha ido mejorando mucho. Un hombre que tiene ese talento y ese potencial para ser miembro del All-Star. Pero ya sabéis que desde hace un tiempo prolongado ha estado fuera y fuera y fuera por lesiones. Tienes muchas dudas, la gente no entiende qué le está pasando. Primero decían que volvería en esa fecha, luego no vuelve, luego que sí tiene una recaída, luego que sí era peor de lo esperado. ¿Qué está pasando con Lonzo Ball cuando vuelve? Pues tenemos una información importante de Sam Smith. Podría volver en enero o tal vez en el parón del All-Star. ¿Y qué pasa con Anthony Davis que se perdió ese último partido contra San Antonio Spurs? ¿Jugará hoy contra Indra Pesers? Pues posiblemente sí. Amigos, mirad esto con atención porque os interesa. Tenemos la nueva actualización del potencial orden del draft de la NBA. Ahora mismo los Pistons se harían con ese pick número uno para elegir muy probablemente a Víctor Wembañama, seguidamente de Orlando y los Houston Rockets. Hombre, a mí me sorprendería que un equipo, si tiene ese pick número uno, no elegiera a Wembañama. No sé, tal vez dicen, no, esa posición ya la tenemos cubierta, tenemos que ir a por otro jugador. Yo, amigos, yo soy de esos que si tengo el pick número uno y el mejor jugador es un alero, o yo que sé, un alero, y en mi equipo ya tengo un gran alero, yo lo elijo igualmente. Tienes que ir a por el mayor talento posible y luego, pues bueno, ya veremos lo que haremos, ¿no? Si lo traspasamos a uno, traspasamos a otro, pero siempre elige el mejor talento posible. Parece ser que Jalen Brown tenía mucha razón cuando dijo, Soy capaz de hacer cualquier cosa, hoy 36 puntos, 19 de ellos en esa segunda parte para conseguir la victoria contra Washington Wizards, y unos Wizards que también siguen generando dudas por Gengis, fue muy sincero. Todavía no somos lo suficientemente buenos, no estamos a ese nivel, a ese nivel de la élite. Quien sigue a buen nivel es Philadelphia 76ers, a pesar de sus múltiples bajas. No tienen a Embiid, a Tidys Maxx y a James Harden, no pasa nada, destrozaron por 30 puntos a Orlando Magic, con 29 de Milton, 25 de Tobias, y es que Philadelphia lanzó con un brillante, espectacular y excelente 64,9%, es su porcentaje en tiros de campo más alto desde el 1986. Siguen saliendo propuestas de traspaso, esta última para unos Miami Heat que perdieron la etiqueta de equipo contender, y de unos Miami Heat que están perdiendo el respeto entre los rivales de su propia conferencia, pues Rex Wars propone esto, Miami Heat se hace con Kyle Irving, y los Brooklyn Nets con Kyle Lowry y Max Strass. No se va a dar, no creo que veamos eso, pero a mí sinceramente me encantaría ver una dupla Irving-Baller. Creo que Irving, teniendo a Baller al lado, no sé, veríamos al Irving más profesional hasta la fecha, veríamos a un Irving ahí concentrado y bien duro, porque Jimmy Butler no está por tonterías. Jimmy Butler diría, venga va, a trabajar, a trabajar, y es que la franquicia de Miami, si por algo destaca, es por esa cultura que tienen, esa cultura, esos valores, y Miami Heat le pondría las pilas rápidamente a Kyle Irving, céntrate en el baloncesto, y vamos a luchar, vamos a ganar. Se cumplirán las palabras del que es para algunos un joven diamante que tienen los Chicago Bulls. Patrick Williams dijo que él siente que tiene lo que hay que tener para ser una estrella y una superestrella en esta liga. Información de Casey Johnson, unas palabras que para la gran mayoría han sido recibidas con risas, en plan, oye por favor, no te flipes, no te flipes. Quien ya es una estrella es Donovan Mitchell, hoy 32 puntos de él, para ayudar a Cleveland Cavaliers a ganar a los Detroit Pistons, 14 de ellos en ese último cuarto. Y amigos, antes de cerrar, vamos con la sección patrocinada por RinoShield. Aprovechad estos últimos días de Black Friday, tienen las fundas de la colección oficial de la NBA, resistentes a 3 metros y medio, personalizables, garantía de por vida y envíos a todo el mundo. Hoy la pregunta es la siguiente y todos tenéis que responder, imaginad que vuestra vida depende de un triple. ¿Quién debería anotar ese triple? Pero no en carrera, sino parado, ahí tranquilito, con todo el tiempo del mundo. Yo te diría, hombre, tenemos a Clay Thompson, Ray Allen, pero yo te diría a Carrey, aunque él le encanten los triples en movimiento, Stephen Carrey. Y amigos, insisto, aprovechad mi código de descuento, un 10% extra, lo tenéis por aquí abajo. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo, indica el vídeo que ayuda a ir sacando más, un abrazo para todos y también un saludo para Gabriel Villarruel, Gabriel de la Cruz, Joan Maldonado y Miguel Gutiérrez. Un abrazo y nos vemos muy pronto.